Sé que fui un idiota por durar, que no la amaba Por el miedo a que dudara de mi decisión Y fui construyendo una casa de mentiras Sin saber que ya se iría con la convicción Y se me ha ido todo el corazón por la ventana Y siento frío porque tu calor ya no me abraza Este silencio sin contestación me ha hecho casa En las paredes de una habitación que te esperaba ¿Qué importa estar allá? Si las palabras no tienen sentido, si tú no estás Solo rebota todo este silencio por la ciudad Tan solo puedo imaginar tu cuerpo en la oscuridad ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Y se me ha ido todo el corazón por la ventana Y siento frío porque tu calor ya no me abraza Este silencio sin contestación ha hecho casa En las paredes de una habitación que te esperaba ¿Qué importa estarás? ¿Qué importa estar allá? Si las palabras no tienen sentido, si tú no estás Solo rebota todo este silencio por la ciudad Tan solo puedo imaginar tu cuerpo en la oscuridad ¿Dónde estarás? 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 Gracias.